Esto es un amplificador operacional de la familia LM diseñado por Instrumentos Texas. Su trabajo es la de amplificar señales eléctricas débiles hasta 100 veces más, que pueden ser señales negativas ingresando en este pin de referencia y las señales positivas en este otro pin de entrada. Este peculiar beneficio se logra mediante la comparación y conexión de divisores de voltaje con resistencias en los respectivos pines. El que utilizaremos será el LM358, que en su interior contiene dos amplificadores operacionales, pero que solo usaremos una. En el pin número 8 se puede conectar a positivo hasta un máximo de 30 voltios, y en el pin número 4 al negativo. Vamos a amplificar la señal de audio de un micrófono tipo electric de condensador conectado directamente a negativo y con una resistencia de reposo o pull-up de 10 kOhm desde el positivo. En la salida de señal resultante captada por el micrófono, usaremos un capacitor cerámico para filtrar el audio. Como recibiremos señal negativa por parte del micrófono, lo conectaremos en el pin negativo o de referencia del amplificador operacional y lo haremos mediante una resistencia de 1 kOhm. Esto para reducir la onda de señal de audio y no afecte al funcionamiento del operador. El pin positivo, también llamado no inversor, aplicaremos un divisor de voltaje con resistencias de 10 kOhm conectadas entre positivo y negativo. Esto servirá para mantener el voltaje de salida resultante mientras el operador amplifique la señal del micrófono. Hasta aquí el circuito detectará el sonido y la frecuencia, pero aún no podrá generar el audio con toda su potencia, por lo tanto haremos una retroalimentación con un preset o potenciómetro entre la entrada de referencia y la salida, y así permitirá manipular la ganancia de la señal solo usando dos pines del preset. En el pin número 1, que es la salida de señal resultante de la operación, vamos a filtrar la señal de audio con un condensador electrolítico de 22 microfaradios. Ahora, ¿a dónde enviaremos esta señal operada y amplificada? Ahora, usaremos un cable de dos vías conductoras para transportar el audio, uno conectado hacia negativo y el otro a la salida de audio con el condensador. Al otro extremo del cable, conectaremos un plug de audio estéreo tipo macho, soldando el negativo en el punto más grande y la señal en cualquiera de estos dos pines R o L. La señal de audio que saldrá de este plug lo conectaremos en la entrada de audio de la computadora, pero tenemos un detalle, y es que esta entrada de micrófono del ordenador es de tipo estéreo, doble canal, y nuestro proyecto solo proporciona señal mono de un solo canal. La solución, distribuir la misma señal con una resistencia de 220 ohmios en ambos canales, esto para poder simular una señal estéreo. Para que todo el circuito funcione adecuadamente, le proporcionaremos desde 3.7 voltios de una batería lipo, de litio polímero, pero antes conectaremos dos filtros condensadores para reducir ruido eléctrico que ocasiona el circuito al funcionar en paralelo. Y un diodo LED para indicarnos que está siendo suministrado por energía eléctrica. Y ya podremos conectar entonces el plug a la entrada del micrófono del ordenador y verificar su versatilidad. La calidad de audio de este proyecto lo están presenciando mientras grabo este video. Podemos aumentar la ganancia subiendo el valor del potenciómetro preset. Lo pondremos aquí. Y ya podremos notar que detecta todo el audio en nuestro alrededor, pero con cierto ruido eléctrico de fondo. Ahora, si necesitamos que funcione usando 5 voltios de la entrada USB del ordenador, con o sin la batería conectada, retiramos la batería y usaremos un cable USB. Al otro extremo del cable usaremos los conductores de color rojo y negro para recibir la alimentación de 5 voltios, omitiendo los cables restantes que son de comunicación. Conectaremos en cualquier entrada USB del ordenador y verificamos que el diodo LED esté encendido. Podrá funcionar, solo que esta vez va a generar un ruido de fondo, debido a los diversos componentes del ordenador, que en mi caso es de escritorio. Se puede solucionar este problema utilizando un filtro LC, que es la combinación entre bobina y condensador. Si pueden conseguir el módulo prefabricado, sería excelente. Si no, también funciona con los módulos reguladores o variadores de voltaje, y es que este circuito puede funcionar desde los 3.7 voltios. También pueden ir configurando su entrada desde el ordenador, reduciendo y aumentando la ganancia y la amplificación para tener un buen resultado, si es que ustedes utilizan este proyecto para aplicarlos en otras necesidades. En mi caso, para grabar los videos de ahora en adelante. Vale la pena. Pues sí. Espero les haya sido de utilidad este proyecto, ya que hemos llegado a su fin de este video. No, sin recordarles que si les agradó el material, no olviden dejar su me gusta y comentar que les pareció el material. Les ha hablado Androbot y nos veremos en un nuevo video. Gracias y hasta luego.